Ahora vamos a hacer unas preguntas de nivel nacional, y nos interesa cómo piensan los alcaldes de acá de la zona de la provincia de Ñebrega principalmente. Impuesto específico a los combustibles, ¿qué significa con ustedes? ¿Cómo está eso? Bueno, es una carga tributaria también para los ciudadanos. ¿Está a favor o en contra? Yo creo que tiene tantas necesidades el Estado que de alguna manera tiene que financiarse. Pero no me ha contestado. Por lo tanto, yo creo que sí, en la medida en que esto se use, de la mejor manera en las políticas de desarrollo social. Perfecto. ¿Cuándo es el momento de iniciar la carrera presidencial, según usted? Porque tenemos ministros que se están abanderizando, ya están diciendo, yo estoy disponible, ¿puedo ser? ¿Usted cree que es el momento? Yo creo que lo primero es poder abocarse a las tareas y sacar los compromisos y lo que tenemos comprometido con Chile. Ya. Y después de eso, van a llegar los momentos, digamos, de las carreras, probablemente el próximo año, de las carreras políticas. Perfecto. Bueno, y ahora vamos al segmento que se llama el ping-pong. Vamos a ir rápidamente a él. Y usted aquí va a opinar francamente. Ya. Udi. Un partido político bastante rígido, digamos, en sus pensamientos. Renovación nacional. Una derecha un poco más democrática, más al centro. Ya. Partido comunista. Partido comunista es un partido de izquierda, muy claro en sus doctrinas políticas, y que en muchas cosas se nos ha ido haciendo claro sus planteamientos, que son bastante acertados en los grandes, digamos, temas, en los grandes temas de la sociedad. PPD, su partido. PPD es el Partido por la Democracia, un partido que nace siendo instrumental, pero que se va nutriendo de serios principios, digamos, de luchar por la promoción, por el medio ambiente, por la justicia social, por el respeto a la persona humana, ¿verdad? Un gran partido, un enorme partido que se funda en la democracia. Familia. Familia es un concepto tremendamente importante, creo, en ese aspecto clave, digamos, el desarrollo de la sociedad a través de los núcleos que son las familias. Pobreza. Pobreza es algo bastante terrible y que nos debe comprometer a todos por ayudarnos y por ayudar a superar ese flagelo. Ministro Ginspeter. El ministro Ginspeter creo que es un ministro bastante durbo en su accionar y, digamos, representa tal vez lo que este gobierno es, digamos, referente a su relación con la ciudadanía. Aumento de dos millones de pesos en la dieta de los parlamentarios. Bueno, creo que son las cosas que dejan muy mal parada a la política y que tal vez es la parte donde los medios de comunicación ventilan esa relación, digamos, también con el resto del país. Y creo que no es algo muy constructivo, por el contrario, yo creo que es un mal antecedente, digamos, para la evaluación de la ciudadanía hacia la política. Educación universitaria gratuita. Es una gran aspiración y un sueño que creo que sí es posible y también es justo con nuestro país. Ponga le nota a su consejo municipal, excluyéndose usted, los concejales. ¿Qué nota les pone? Les pongo un 6. Les pongo un 6. Sí, 6 es buena nota. Es buena nota, sí creo que al margen de la diferencia. Es una mesa donde se puede trabajar. Perfecto. ¿Lo han dejado trabajar? ¿Lo han cooperado entonces? Sí, porque hay que entender que es una mesa donde se discuten ideas y se discuten posiciones. De manera que si no tenemos claro eso, no podemos pretender que sea un equipo, digamos, técnico de apoyo, sino que es una mesa donde se discuten las posiciones. Perfecto. Y finalmente, dos nombres. Gobernador Eduardo Durán. He tenido una relación muy cordial con el gobernador y he estado presente en la comuna muchas veces. Bastante cordial. Bueno, yo también mi estilo es bastante diplomático. Yo creo que estamos para construir y de manera que tengo una buena evaluación. Intendente Lobos. No hemos tenido, no lo hemos tenido presente en la comuna. No he tenido, hemos tratado de conseguir algunas audiencias por ahí. Hasta la fe ya no hemos podido. Espero que sea positivo, digamos, cuando podamos ya contactarnos con el señor Intendente. Perfecto. Bueno, ese fue el programa. Hora reservada con el señor Arnoldo Manuel Jiménez Venegas, alcalde de la comuna de Coihueco, que va a la reelección. Él pertenece al Partido por la Democracia PPD. Pruevemente, una despedida de la provincia de Ñuble y de su comuna. Bien, y saludar nuevamente y despedirme de los auditores de la provincia de Ñuble y de nuestra comuna de Coihueco. Y es un tremendo, un privilegio y orgullo para mí, desde una localidad rural proveniente de la Mila Flores, de la comuna de Coihueco, hoy día, saludar a mi provincia, la provincia de Ñuble, y que futura región. A favor de Ñuble y de la región. Estoy a favor de la región. Bien, me parece. Bueno, y recuerde, nuestro programa Hora Reservada se emite con el gentil auspicio de Ñuble y Región, por propósito de eso, desde Pabla Barra, en la ciudad de Bulnes, y desde el Café Acuarela, desde la ciudad de Chillán. Por nuestra parte, los esperamos esta próxima semana, y por un nuevo invitado tan importante como el alcalde Jiménez, en Hora Reservada, si Dios así lo permite. Muchas gracias. Gracias.